Estuvo el gerente de la Cámara del Espíritu Lítico firmando el acuerdo en donde se llegó a firmar por hasta un 5% de descuento en las compras realizadas por todo lo que esté inscrito en billetera Santa Fe de la local de las camiserías, supermercado y esto. Fue algo que trabajó en conjunto con el Ministerio de la Producción con Jorge Torelli y el Ministro de la Producción para buscarle la forma de que al interior tenga algún beneficio ya que la barata era muy difícil de que llegue al interior. De esta forma estaríamos abaratando un poco el costo de la carne que habla de hasta un monto de 5.000 pesos por persona van a tener un descuento de un 30%. Así que realmente es interesante que la gente, los comercios empiecen a inscribir y lo empiecen a aplicar. Sergio, ¿cómo llega justamente el descuento a la agondra, a la carnicería? O sea, ¿ustedes ya lo aplican desde el frigorífico o es el propio carnicero, la persona que termina la cadena de la comercialización en aplicar el descuento? En realidad el descuento se lo va a hacer directamente el Ministerio de la Producción. Vos vas a ir a la carnicería, vas a pagar, supongamos, el kilo de carne 600 pesos y vas a tener un descuento de 120 pesos y lo vas a ver reflejado al día siguiente. Estás con la tarjeta de débito porque se lo está devolviendo automáticamente el Ministerio de la Producción. Así funciona. Sergio, ustedes desde la Cámara hicieron mucho para poder estar incluidos dentro de Bichitera Santa Fe. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupó mucho el tema de que siempre el interior no llega, la barata llegan los supermercados grandes y a las grandes ciudades y al interior nunca llega. Entonces fue un poco lo que se empezó a trabajar, porque Sorelli está dentro del Ministerio de la Producción, trabajó muchos años en industria frigorífica y bueno, dijimos a ver de qué forma podemos colaborar nosotros para poder llegar a que la gente pueda tener acceso a una carne más económica. Con la diferencia que vas a poder comprar un poco más barata la carne de buena calidad que se está vendiendo en la carnicería. No es que va a ser una carne de inferior calidad como es la barata, ¿no es cierto? ¿Notaron que en el último tiempo, con todo lo que es el incremento del precio de la carne, haya alguna merma, haya alguna disminución en las ventas? Sí, sí, totalmente. Hacía más o menos 20 años que no se caía en el consumo como se cayó en el mes de enero. El consumo en el mes de enero ha caído mucho. A pesar de que el año pasado ha sido un excelente año en el consumo, en la exportación y todo, enero arrancó muy caído, cayó en algunas plantas frigoríficas hasta un 20%, estadísticamente cayó un 14% en todo, representa una caída muy importante. Y sí, el consumo ha caído por el valor de la carne, que yo vuelvo a repetir, el problema más grave es el poder adquisitivo de la gente. El problema es que la carne tomó el valor que tenía que tomar y los empleados siguen con un sueldo bajo porque no se ha trasladado la parte de la escala salarial en base a la inflación que hemos tenido, ¿no es cierto? La carne tomó el valor que tenía que tomar